3, 2, 1... Asegura y defiende la zona. Capturación. Primera sangre. Zona asegurada. Perdiéndola Zoller. Perdiéndola Zoller. Zona perdida. Zona asegurada. Placa blindada activada. Placa blindada activada. Perdiendo la zona. Zona perdida. Llega una runa demoníaca. Runa demoníaca apareció. Mando a la zona. Zona asegurada. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Perdiendo la zona Placa blindada activada El módulo de pirateo ha caducado Revancha activada Capturando la zona Revancha activada El módulo de pirateo ha caducado Zona asegurada Llega una runa demoníaca Runa demoníaca Perdiendo la zona Revancha activada Busca energía activado Perdiendo la zona A medio camino de la victoria Quedan 50 puntos Demonio aliado muerto Perdiendo la zona Revanante enemigo ha aparecido Zona perdida Capturando la zona Demonio enemigo muerto Revanante aliado ha aparecido Remontada Zona asegurada Perdiendo la zona Perdiendo la zona Ha terminado la posesión demoníaca Quedan 10 puntos Quedan 10 puntos Límite de puntos alcanzado No Victoria convincente Tres Dos Uno Asegura Asegura y defiende la zona Primera sangre Zona perdida Capturando la zona Placa blindada activada Maple Capturando la zona Capturando la zona ¡Suscríbete! 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 Una demoníaca aparecida, capturando la zona. Capturando la zona. ¡Suscríbete! Plata blindada activada. Capturando la zona. Placa blindada activada Quedan 50 puntos Capturando la zona Placa blindada activada Llega una runa demoníaca Zona asimilada Luna demoníaca apareciendo Placa blindada activada Botín activado Zona perdida Capturando la zona Quedan 10 puntos Zona asegurada Suck a nigger da- Suck a nigger da- Suck a nigger da- 3, 2, 1 Signos vitales activados Asegura y defiende la zona Primera sangre Zona asegurada Zona asegurada Temporizador activado Perdiéndola 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 Zona desperdida Perdiéndola Busca energía activado Zona asegurada Perdiéndola Reven ante que enemigo ha aparecido. Busca energía activado. El módulo de pirateo ha aparecido. Zona asequida. Demonio enemigo ha aparecido. Reven ante aliado ha aparecido. Zona asegurada. Temporizador activado. Signos vitales activados. Zona asequida. El módulo de pirateo ha caducado. Quedan 50 puntos. Signos vitales activados. Zona asequida. Zona asequida. Zona asequida. Zona asequida. Reven ante enemigo ha aparecido. Quedan 10 puntos. Signos vitales activados. Ha terminado la posición. Límite de puntos alcanzado. Victoria convincente. Zona asequida. Zona asequida. Zona asequida. Flora bruja. Zona asequida. Zona asequida. TINERA SANGLE CACTURANDO LA ZONA ZONA ASEGURADA PERDIENDO LA ZONA LIDERATO GANADO PERDIENDO LA ZONA ZONA PERDIDA LIDERATO PERDIDO LLEGA UNA RUNA DEMONÍACA RUNA DEMONÍACA APARECIDA Renganad LIDERATO TINERA DEMONÍACA AMBARES Lo primer enemigo ha aparecido undisu Ni deus ¡Suscríbete! 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 Capturando la zona. Capturando la zona. ¡Suscríbete! Capturando la zona. Quedan 50 puntos. Llega una runa demoníaca. Zona asegurada. Runa demoníaca aparecida. Revenan. Perdiendo la zona. Perdida. Vengador. Capturando la zona. Medio camino de la derrota. Quedan 10 puntos. Revenan enemigo ha aparecido. Llega una runa demoníaca. El enemigo ha alcanzado el límite de puntuación. Ya aplastándome. Suena. Gracias por ver el video.